¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a SnowRunner Y como quedamos en el episodio anterior Si no lo vieron, vayan a verlo Pero, que de hecho llevamos una carga bastante interesante Llevamos un semirremolco de construcción que estaba justo aquí Lo entregamos hasta acá Tuvimos algunos problemas, pero lo solucionamos Como sea, hoy lo que vamos a hacer es limpiar Limpiar eso de aquí, el camino También vamos a reconstruir aquí Solo porque no vamos a poder, no nos va a dejar pasar si no Y también vamos a reconstruir eso Porque en los siguientes contratos vamos a necesitar cruzar por ahí Y no creo que haya forma sencilla de pasar por otra parte Así que vamos a tener que hacer eso Para este de aquí necesitamos una tubería Una tubería gorda Otra tubería gorda por acá Y esto no lo ocupamos arreglar Creo que son troncos o algo así Pero no hay problema para cruzar por ahí Y aquí sí tenemos que arreglarlo Aunque podemos cruzar por un lado Pero si ya vamos a arreglar cosas Pues lo arreglamos de una vez Y para esto, que este es el primero Vamos a necesitar ¿Cómo se llama? Corrimiento en el camino Corrimiento en el camino Seguimiento Losa de cemento Y pieza de repuesto Bueno No está difícil Lo único que eso sí está Alejado Pero a losa de cemento Losa de cemento es de un espacio o dos espacios Ah, espera Aquí vamos a saber Bueno, no nos va a decir Pero Losa de cemento, cemento o baldosas de cemento Ah Baldosa de cemento Bueno Vamos a ir Con un cambio normal O sea No vamos a llevar remolque Si ocupáramos remolque Aquí hay un remolque Ok Pero vamos a ir por la losa De todas formas Sí Sí, sí, sí Vamos a Vamos a llevarnos el Sig Ok Vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de aquí para cargar lo otro que sería piezas de repuesto especial. Aunque estaba pensando en llegar aquí, pero... No, sí. Vamos a llegar aquí. Ok. Estaba pensando a lo mejor por acá, pero nos queda más de paso. De todas formas, nos vamos a venir por aquí. Nos queda más de paso aquí. Podríamos regresar por acá, pero... Creo que hay menos... Terracería por aquí. Y luego ya está todo esto. Ok. Bueno. Da igual en realidad. Pero vamos a llevarnos esto. Que nos va a servir. Chablos. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a agarrar ¿Qué dijimos? Piezas de repuesto especiales Ok Piezas de repuesto especiales Piezas de repuesto especiales Ok Ahora, pues nos vamos Para llevarlas Vamos No, vamos a agarrar el ferry Vámonos por el camino Difícil Digamos Difícil Ok Listo Vamos a Limpiar esto Boom Entregamos, entregamos No te pases No te pases No pudo No se pudo hacer mejor esto No pudieron quitar las otras piedras Hice un viaje tan largo para esto No No Que tonta Pero bueno Ok Lo que vamos a hacer es que Vamos a ir por las tuberías Necesitamos dos Vamos a hacer dos viajes No vamos a hacer nada locochón Ni nada Vamos a hacer dos viajes No está tan lejos Para eso Para eso vamos a usar el Twinsteer Porque Las tuberías gordas Son cuatro espacios Y esto Pues puede llevar cuatro espacios Cargas de cuatro espacios Vamos a cambiar la hora No la cambié Y Aparte que es rápido Vamos a Ir por las tuberías Bueno por una Y luego después por otra Ok No De ahí no vamos a usar El ferry Pero de regreso sí Nada más para asegurar La carga Ok Vamos Creo que era aquí ¿No? Sí Tubería gorda Camión Listo Ah pero no la aceptamos Vamos a Creo que es esta Sí Vamos a comenzar Darle seguimiento Y Vamos Vamos a Vamos a repararlo Vámonos ¡Vámonos! Ok, muy bien, hubo un momento donde pensé que me iba a caer la carga, pero no pasó, así que vamos a esperar. Ahí está, boom, eso, ahora, solo nos falta uno, es prácticamente el mismo camino, y aparte para acá, este se llama, ¿qué? Reemplazo de tubería, reemplazo de tubería, reemplazo de tubería, lo tenemos, le damos seguimiento, y una tubería gorda. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recover, vamos a ir de nuevo, vamos a ir de nuevo a hacer exactamente lo mismo, solo que en lugar de traerlo aquí, o dejarlo aquí, ya está hecho, vamos a ir por acá a la izquierda, y llevarlo hasta el final del camino, donde está la otra tubería rota, que necesita reparación. Así que vamos para allá. Y ese sería el último, lo último que vamos a reparar hoy, creo. No, no, creo que haya algo más. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, creo que puedo irme por acá por el agua. Sí, tal vez no, tal vez sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Uh, uh, uh. Tal vez así. Ok, mejor. Más rápido. Y lo ponemos en high. Esto, esto me gusta que cuando lo ponen en high, le vale todo, se va. Hasta de subida, súper rápido. Ok, regresemos al normal. Y vamos a reparar esa tubería. Qué mala suerte, imagínense que aquí se me cayera, que me volteara. Qué mala suerte. Estar en una grúa hasta acá. Bueno, tampoco está tan, tan lejos, pero... Uy, imagínense que aquí se me cayera. Por andar abriendo la boca. Ok. Vamos a... No. A entregar. Ahí está. Reparado. Muy bien. Pues ahí quedó. Ya está. Ok. Tenemos esto, tenemos esto y tenemos... Esto, listo. Porque... Este de aquí, estación de bombeo. Necesitamos traer cosas de aquí. Para eso ocupamos cruzar por ahí y cruzar por aquí. Tuvías pequeñas, bla, 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 todo eso. Que creo que está todo por aquí. También tenemos esto. No, ese, no, ese, no, ese, no. Esto. Extraer más cosas. Para acá. Y luego tenemos esto, que también estaría cosas para acá. Así que... Pues... Eso lo teníamos que arreglar. Yo creo que era forzoso. Porque no creo que haya otro camino más que esos. Ok. Y, bueno. Ya nos quedan nada más unas cuantas contratos. Unos cuantos todavía. Pero bueno. Por hoy. Ahí lo vamos a dejar. No hay contratos, pero... Algo muy importante, que es la infraestructura. Limpiamos el camino. Reparamos algunas cosas para poder cruzar. Las tuberías. Así que... Pues... Próximos episodios. Retomamos los contratos. Por lo pronto. Ahí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Dejen su like si fue así. Suscríbanse si no están suscritos. Dejen sus comentarios ahí abajo. Ya saben, como siempre. Y pues yo los veo en el próximo video. Hasta luego.